Hola muy buenas a todos y bienvenidos aquí Javingor en un nuevo vídeo de AFK Arena. Hoy en el videito de hoy vamos a ver el nuevo... bueno vamos a poder llamarlo nuevo porque es uno de los héroes que llevan muchísimo tiempo desde los inicios en AFK, Isabela. Han hecho una arena de pruebas con este héroe, esta heroína y es que me da la sensación de que la han chetado bastante. Vamos a comenzar Bountiful Trials, la arena de pruebas de este antiguo nuevo héroe. Y como siempre, como en las últimas ocasiones, nos han dividido un poquito la arena de pruebas en pares de ataques. Vamos a empezar con el de abajo a la izquierda y abajo a la izquierda. Vamos a poner a Isabela en la tercera posición. Vamos a poner Adena, Wukong y Rowan. Y utilizaremos este ataque para este campamento, esta arena de pruebas y la siguiente que va a ser la de arriba del todo, la que está en el centro. Ahí pillamos el minicofre. Y como os iba diciendo, para nuestra actualización la verdad es que Isabela está bastante más checada de lo que estaba. Yo no es un héroe que suelo utilizar. De hecho, lo tengo en élite. Vamos, no creo que no lo tengo ni subido. Bueno, creo que sí, lo tengo en legendario. Pero vamos, que lo habré usado al principio del juego. Eso sí, lo he usado bastante y luego ya se ha quedado ahí en el olvido. Yo creo que lo han hecho un poco pues para recuperar héroes que están ahí estancados en el olvido. Y para que se empiecen a utilizar. Al final utilizamos siempre los mismos. Yo creo que es una buena idea. Aquí a Isabela la ponemos en la última posición. Ponemos al señor Mezhoz en la primera. Y ahí a Tassi la ponemos en la otra posición. Y a Hox la ponemos en la tercera. Arriba del todo. Y este campamento, que es el que está en medio a la izquierda, y el campamento que está a la derecha del todo, cerquita del muñequito este con la espada, ¿vale? Del gladiador de madera. Pues esos van a ser los siguientes dos campamentos que vamos a utilizar la misma comp... Ahí está. Si os fijáis, Isabela, yo creo que le han hecho un... Bueno, aparte de meterle más buffo, de meterle más daño, le han metido nuevas gráficas. Digamos que le han metido un halo nuevo. Ese halo no estaba antes. Porque antes lanzaba las bolas. Vamos a llamar las bolitas de las verdes. Y antes las lanzaba con otros gráficos. Mejorado, por lo menos, ya que la vamos a empezar a usar un poquito más. Pues por lo menos que la usemos y que nos guste, ¿no? Hay también las espadas que la rodean. Vale. La verdad que está bastante bien. Y no os he dicho, para esta última compa, en los últimos campamentos, os invitaremos a Orthros, Arthur... Y a la parte de atrás... Un héroe que ahora está bastante... Bueno, que habréis usado mucho en la E, en la expedición abismal. Amortas, Lorsan, Isabela. O sea, Mortas, subidlo ya. O sea, subidlo ya porque lo vais a necesitar para la siguiente oficial que va a salir en breves, ¿vale? En la siguiente expedición abismal, informaciones dicen que va a estar dentro de un mes. Así que os animo a Mortas a subirlo, ¿de acuerdo? Y aquí estaría todo. Esta arena de pruebas. Si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribiros al canal. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.